Hola bombones, si veis que no me muevo mucho es porque estoy grabando con el móvil Obviamente, no tengo una cámara así en plan videoblogs Os comento, ahí se me ve un poquito mejor Si el tuit que estáis viendo aquí es que si apunto al tuit se me va a desenfocar a mi Ese tuit, ese Llega a 30 retuits, creo que he puesto, sí, a 30 retuits Esta noche haré un directo de Pokémon GO Capturando, andando por ahí, yendo a pokeparadas y demás Y aparte haré reparto Así que, bueno, ya sabéis quien reparte y no sé qué, se queda la mejor parte En el caso, si ese tuit llega a 30 retuits, hago directo El directo sería en IENCODE, ¿vale? Recordad que Soldado Magma está Capun, lo he vetado De momento, de momento Así que sería en IENCODE Channel Este vídeo seguramente lo estáis viendo en los dos canales, en IENCODE y en Soldado Así que bueno, pasaros por allí, darle RT y ya está Y nos vemos esta noche, espero, espero poder veros esta noche Así que nos vemos Chao guapos